suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés qué tal estamos el Barça empata uno contra el Rayo Vallecano y gracias porque en todo el partido hemos tenido dos ocasiones de gol la primera el disparo al palo de Rafinha y la segunda gol autogol de Rayo que fue el empate del Barcelona un Rayo Vallecano que su presupuesto es 100 veces menor que el nuestro y Xavi y sus palmeros siguen con las excusas ahora la excusa del posible penalti a Rafinha vamos a ver hay que tener poca vergüenza poca vergüenza de hablar del árbitro cuando te enfrentas a un rival como Rayo solamente Lewandowski vale más que todo Rayo Vallecano y tú ahora mismo que no has generado ni una mierda dices que hemos perdido por culpa del árbitro vamos a escuchar lo que dijo Frenkie de Jong después del partido ha retratado a Xavi de una manera escandalosa vamos a por ello perdón no hemos jugado bien no hemos estado como al nivel que podemos estar y tenemos que seguir trabajando duro para mejorar tenemos confianza en el equipo tenemos buen equipo el plan está bien pero tenemos que trabajar seguir tener algún constante sabes que ahora tenemos muchas lesiones y hemos tenido muchas lesiones que afecta al equipo pero si seguimos trabajando duro y fuerte queda mucha temporada para remontar dices que tenéis confianza en el plan del equipo en lo que os propone Xavi pero no se os ve cómodos con balón no se os ve cómodos en las últimas salidas no por eso es cuestión de jugadores yo por ejemplo hoy que era el primer partido después de lesión no he estado fino no me he encontrado bien y eso solo se trata de hacer mucho trabajar duro durante la semana y seguir confiando en nosotros y ya está os pedí a Xavi en la previa que estuvierais como mínimo al igual de intensidad que el Rayo Vallecano ¿creéis que lo habéis conseguido? es difícil decirlo creo que cada uno he corrido lo más que podía pero creo que era más en la posesión que no hemos estado bien que en otra cosa gracias Frenkie no hemos estado bien no he jugado bien y no hemos tenido la posesión es decir de lo que más presume Xavi no lo hemos hecho hoy y ahora vamos con lo que dijo Xavi después del partido por cierto todo lo contrario de lo que ha dicho Frenkie de Jong no se entera de nada vamos a por ello cuarto empate consecutivo fuera de casa escuchábamos ahora mismo a Frenkie de Jong autocrítico decía que el equipo hoy no ha jugado bien yo le quería preguntar porque nos decía al inicio eso de igualar la intensidad del Rayo no sé si cree que ha sido la principal razón o que más cosas tiene que mejorar el equipo bueno yo creo haciendo el resumen creo que han habido dos partes la primera parte creo que hemos dominado pero no hemos ido a por el partido no hemos estado lo suficientemente agresivos como para hacer daño al Rayo la segunda parte es lo que queríamos ¿no? aparte de dominar, generar ocasiones hemos marcado un gol, hemos podido hacer muchos más en fin, en un partido en un campo que siempre es trabado que siempre es difícil y además si te avanza en el marcador todavía más ¿no? me quedo con la segunda parte creo que es el camino que tenemos que seguir no la primera, sí en el dominio general que le hemos dominado prácticamente todo el partido el Rayo en su casa pero debemos ganar estos partidos si queremos ganar la liga sí, hay que hacer autocrítica y mejorar, mejorar mucho acercarnos mucho a lo que hemos ido en la segunda parte ¿Eneko? Mister, te quería preguntar justamente por eso que comentabas de ir por detrás en el marcador ¿no? que ya son varios los partidos que os está tocando remar contracorriente y sí que es verdad que son partidos en los que siempre habéis acabado puntuando pero ¿crees que es algo que está penalizando mucho al equipo esto de empezar siempre con un gol en contra? Sí, del hecho de regalar, lo hablábamos antes del partido ¿no? regalar cosas, regalar goles y nos está penalizando muchísimo esta temporada ¿no? son muchos partidos ya los que tenemos que ir a remontar y es difícil, campo contrario cuesta, cuesta, es complicado así que bueno, debemos mejorar muchísimo en este aspecto ¿no? hoy en día, el fútbol moderno cambia muchísimo avanzarse en el marcador ¿no? Mario Hola Xavi, yo quiero preguntarte directamente por el primer gol del Rayo para nosotros el sentir general es que Valde no puede dejar pasar la pelota jugando en rival que le influye la posición adelantada a Oscar Valentín quiero saber tu opinión y si os ha dicho algo el árbitro al respecto porque yo creo que es lo que estaban mirando para anular o no el gol Bueno, yo hablo solo con el Linier, el Linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan, a partir de ahí no sé nada más ¿no? para nosotros sí, evidentemente condiciona ¿no? muchísimo, si no tiene un jugador detrás a lo mejor no, o la puede dejar hasta pasar en fin, son situaciones muy difíciles que nos está saliendo cruz también ha habido un penalti a Rafa que parece que me dicen que es y al final, bueno, nos sale cruz pero no es eso, nos tenemos que quedar con la segunda parte y con hacer autocrítica de que la primera no es el camino Alberto Yogo ¿Qué tal, míster? Buenas tardes Buenas tardes Quiero preguntarte por la figura de Frenkie de Jong hoy volvía después de mucho tiempo sin estar, titular, capitán ¿cómo la has visto en esas transiciones, conducciones? no sé si eso genera algo de descontrol en el equipo o crees que el equipo lo necesita ¿cómo valoras la actuación de tu futbolista? gracias bueno, lo habíamos hablado, es un campo donde hay más pérdidas de lo normal ellos están muy agresivos sí que es verdad que ha notado un poco la falta de ritmo pero está bien, es un futbolista fundamental para nosotros en el engranaje, en la salida de balón hoy hemos estado muy bien en salida de balón hemos dominado al Rai, hemos estado en campo contrario Frenkie es un futbolista muy, muy importante para el grupo ¿y Miguel Ángel Román? me gustaría preguntarte, Xavi, en primer lugar, buenas tardes me gustaría preguntarte por el papel de Íñigo Martínez un chico al que le ha costado porque venía de lesión cuando empezó la temporada que se está afianzando como titular, esos desplazamientos que parece que son muy buscados esos balones cruzados a banda y que en muchas ocasiones se están convirtiendo en la manera de generar peligro al equipo rival sí, hoy requería de los centrales de generar superioridad, de fijar Íñigo en eso es muy bueno, también en la línea defensiva tiene carácter, es líder bueno, nos está aportando muchísimo y bueno, la pena general que nos llevamos solo un punto creo que merecíamos más hoy gracias Xavi gracias es que es flipante es flipante dice que en la primera parte hemos dominado nosotros hemos dominado a Rayo en la primera parte ¿qué partido ha visto Xavi? y luego dice que Frankie ha estado bien ¿cuándo ha estado bien Frankie hoy? si él mismo, si Frankie de Jong ha dicho que yo no he estado bien y para finalizar remata la frase de siempre que es la frase, por cierto, que me mata hemos merecido ganar hemos merecido ganar, dice una vez más atención, bombazo de última hora una fuente deportiva muy importante asegura que la directiva del Barça ya no cree en Xavi ve que el equipo no mejora con él y sobre todo lo ven incapaz de ganar la liga y lo más preocupante de llevar al equipo lejos en la Champions League y ahora viene lo bueno la misma fuente afirma que después de finalizar el partido de la vergüenza contra Rayo Vallecano la dirección deportiva llamó a un genio de entrenador es uno de los mejores entrenadores del mundo y ha insinuado claramente hace pocos días que va a dejar su equipo ese entrenador es nada más y nada menos atención que el campeón del mundo con la selección argentina en Qatar Lionel Scaloni estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos curés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos